La lucha que libró este hombre de 74 años de Florida por rescatar a su perrito de las fauces de un lagarto se hizo viral en redes. Richard Wilbanks dijo que no lo pensó dos veces y luchó con este feroz animal para poner a salvo su mascota Gunner, un cavalier King Charles Spaniel que estaba atrapado en las fauces del lagarto. Sentí la adrenalina y simplemente saltea el agua tras el lagarto y Gunner, dijo Wilbanks quien por espacio de 20 segundos y sin soltar el cigarrillo de su boca, usó sus manos para abrirle la mandíbula al lagarto mientras su perrito agonizaba de dolor. Para Wilbanks la pelea era muerte, hasta que finalmente Gunner salió corriendo y vivo de milagro. Fue sorprendente, pasó tan rápido y el instinto se apoderó de mí, dijo el hombre quien está jubilado y sufrió algunas mordeduras. Fue muy peligroso. Para Ron McGill, experto en anfibios y reptiles, lo que hizo Wilbanks no es recomendable. Nunca deben entrar al agua, si usted tiene un palo o algo así que puede dar golpe afuera del agua, pero nunca entre en el agua con un animal así. En los lagos de la Florida viven alrededor de un millón.